...a las cámaras, que me ayuden a recorrerlas una a una, cara a cara, a las chicas del CAN. Porque se me ocurre que es una verdad demostrable en la pantalla, el que este grupo de muchachas tiene toda la diversidad de colores y calores, es toda la variable de pelo y de piel que hay en nuestra mujer. Y que bien puede ser presentado este grupo, la Chicán, como un agradable mapa femenino de la República Dominicana. Pero ellas son frutos, y todo fruto fue antes semilla. Como todo hijo supone una madre, y en su gran mayoría, ellas vienen de una formación musical, a la que hay que rendirle reconocimiento alguna vez en la vida. Y creo que este es el momento, que entre para ser saludada por la Chicán, Doña Iris del Valle. Adelante, madre y maestra de estas muchachas, que se han quedado sorprendidas y emocionadas al oír su nombre y al verla caminar hacia el estudio. Esta señora meritoria, callada, ha ido formando a muchas personas que hoy son famosas. Adelante, Doña Iris. Adelante. Pase adelante. Adelante. Pase adelante. Ahí están sus hijas. Hasta yo, hasta a mí llegó eso. ¿Usted las recuerda, no? Bastante. ¿Qué tiempo hace que usted empezó a ser maestra de estas muchachas? De ellas. ¿De estas muchachas que fueron sus alumnas? Esas fueron las últimas, porque hay muchas, y muchos. Por favor, trate de recordarnos, de entre esos muchos y muchas que no están aquí, ¿quiénes fueron sus alumnos, Doña Iris? Mis alumnos. Yo empecé mi profesión en el año 1959. Luego me trasladé aquí a Los Minas en el 1960. Y ahí yo empecé, hice bastante, muchos músicos profesionales. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo tengo 17 directores de orquesta. Menciónenos a vos. Sí. Especialmente tengo a Café Culao, tengo a... A Dionísio Fernández. A Dionísio Fernández. Tengo a Aníbal Bravo, muy jovencito, fue para aprender su música. Y tengo a Oro Negro en Puerto Rico, como ustedes saben. Sí. Tengo la Patrulla 15, esa muchacha es mía también. Y tengo la orquesta joven. Y no, todos esos muchachos son míos, todos britos. Muchachos travieso, eso. Y entonces tengo ahora Café Culao, otros muchachos también. Meñacos que vienen con ellos. Uy, 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 uy. Pero tengo una sorpresa para ustedes, muy buena, que se llama Las Hijas del Valle, que son las últimas. Ah, esas son... Ya son como las nietas. Ya yo creo que no voy a formar más, porque no me va a dar tiempo para hacer más. Pero yo creo que con lo que usted ha hecho, y esta es una de las injusticias, ¿no? Que uno, a veces por olvido, por indiferencia, uno se hace cómplice de esas injusticias. Pero qué bueno que esta noche nos acordamos de ellas. Y yo siento, yo lo siento, yo siento que en todo el país se está escuchando un aplauso grande para Doña Iris del Valle. Muchísimas gracias, Doña Iris. Por favor, ayúdenme a sentar por acá, en la sala. Muchas gracias por ser madre y maestra de tan buenos músicos. Qué emoción. Que todos queremos mucho. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, yo creo que uno no tiene que avergonzarse nunca de que... de que le llueven los ojos, ¿no? Porque yo creo que nadie... Nunca uno es más ser humano que cuando es capaz de ser sensible a la emoción y cuando es capaz de ser agradecido, como estamos siendo en esta noche frente a Doña Iris del Valle. Que sigan la música, la música y las chicas del cano. No me faltes tú también. 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 Una esperanza más. Y me vas a ahogar. Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Pero debo solo a ti Allí voy Te doy gracias de corazón Por dejarme ser más que amiga y quererme como soy Allá voy, porque siempre has creído en mí Y aunque pasas tú, yo también te voy a creer No te voy a creer, no te voy a creer Jamás cuesta tanto conseguir lo que hay entre ti y Dios Si no hay amor Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Y te lo tenemos solo aquí Allá voy, te doy gracias de corazón Por dejarme ser más que amiga y quererme como soy Allá voy, porque siempre has creído en mí Y aunque pase lo que pase Yo también te voy a creer Las chicas del canto Las chicas del qué Las chicas del canto 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 Las chicas del canto